hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo el avance de lo que estará pasando el lunes así que empecemos bueno luego de que pia se enterará de que cruz tenía que ver en la desaparición de su bebé podemos ver que ella manipula a cruz y la hace firmar un contrato en donde cruz tiene que mantener al bebé y todo esto podemos ver que petra vuelve a la promesa unas de las villanas más queridas aparte de cruz en esta novela la promesa por otra parte vemos que cruz manda a vigilar a jimena para que no vaya a cometer una locura por otra parte vemos que hannah le cuenta a curro que ella ha encontrado el abanico de cruz en lo que es la recámara de ramona por lo que ella sospecha de que cruz tiene algo que ver en la desaparición de ramona y sólo piensa en contárselo a manuel qué piensan ustedes acerca del regreso de petra los leo en los comentarios